De qué vale vivir así, ahogado en penas y dolor Buscando puerta de salir, sin encontrar la solución Siempre intentando ser feliz, tratando de encontrar la paz Me viendo a solas sin control, y mi desgracia aumenta más Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno Me dijeron que tú eres bueno, me dijeron que tú me amas Me dijeron que tú me salvas, y yo he creído con toda el alma Me dijeron que tú me salvas, y yo he creído con toda el alma Quiero acabar mi esclavitud Quiero tener la libertad, poder un día ser feliz Lo intento y vuelvo a fracasar Hoy me arrodillo en soledad, y aunque yo no te puedo ver Si me dijeron la verdad, si me dijeron la verdad Que estoy perdido, sálvame Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo Cristo, Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo Cristo, Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno Me dijeron que tú eres bueno, me dijeron que tú me amas Me dijeron que tú me salvas, y yo he creído con toda el alma Me dijeron que tú eres bueno, me dijeron que tú me amas Me dijeron que tú me salvas, y yo he creído con toda el alma Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno No, 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 no Que Dios tanto es un infierno Maia la verdad, que te prensa